Buenas tardes, estamos en Corona Vivo nuevamente chicos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Puente Alto despertó, saludo Puente Alto despertó, buena onda, muchas gracias. Hoy ya les cuento, estamos recién comenzando este programa, número, no recuerdo muy bien, Angelito, ¿me puede ayudar? Número 27 creo que es, de Corona Vivo hemos tenido distintos invitados, amigos, gente que se ha ido sumando, ha sido bastante entretenido todo esto, Pablo Mesa, Angelito, saludos Lenguadura, inmediatamente te mando la invitación, muchas gracias por estar y también por haber aceptado esta pequeña conversa. Les cuento, estamos en el programa número 27, 26, 27 de Corona Vivo, hoy día estamos con Lenguadura, uno de los fundadores de Tiro de Gracia, una banda sonora bien importante para muchos de nosotros, bien potente y bien maravillosa. Entonces, Lenguadura nunca parado de rapear, hoy día vamos a tenerlo en esta media hora de conversación. Hemos tenido amigos de todo tipo, desde fotógrafos, enfermeras, gente en España, en Brasil, donde estuvimos, en Francia, con amigos de Colombia. Hoy día hemos estado con una infinidad de gestores, directores, esta semana estuvimos con la Maca Simonetti, la coordinadora general de Circo Chile, estuvimos con Santiago Aguilar, director de Mil Tambores. Entonces ha sido bien dinámica esta conversación en Corona Vivo, bien entretenida. Agradezco a toda la gente que nos ha ayudado con la difusión, con el compartir los flyers. Tampoco hemos ido también modificando, en algún minuto yo lo hice seis días a la semana, hoy día está con, esta semana lo hice cuatro veces, tal vez la otra tres, y hemos ido ahí como diversificando el formato. Tal vez en algún futuro, cuando pase el tema del coronavirus, vamos a dejarlo una vez a la semana, tal vez como un late, el late del mago, le dicen algunos amigos por ahí, como el Jota que se acaba de unir, y por ahí creo que le puso el nombre en un grupo de Colo Colo que yo tengo por ahí. Entonces, esto ha sido bien entretenido también, se ha ido masificando, hemos llegado a mucha gente, a muchos personajes, le he escrito a mucha gente también pidiendo entrevistas. Así que nada, dejen sus comentarios, ayuden con las preguntas, ayuden con la difusión, dejen en los comentarios si tienen alguna, alguien que quiera, vamos, que se suma, a ver si lo podemos buscar. Bueno, vamos a invitar al Lenguadura que está ya conectado, lo vamos a invitar inmediatamente a esta conversación en Corona Vivo. Lenguadura, ¿dónde está ahí? Estamos buscando Lenguadura. Un segundo. Cronox, saludos amigos fotógrafos que andan por ahí también. Ferni, los amigos de Red. ¿Cómo estamos? Esto es medio mal, sí. Una música. No te escucho. No te escucho. No me escucho. ¿Aló? Ahora sí, Lenguadura. sí, ahora sí, escuchaba como una música no sé qué onda quizás cualquiera, pero bueno, ya lo solucionamos lo saqué, así que vamos a estar sin sin el mano libre, así que directo nomás como vaya sonando vale oye, primero Lengua, muchas gracias por haber aceptado la invitación nada, pues siempre es un honor poder hablar contigo y de verdad, muchas muchas gracias por la disposición dijiste al tiro que sí cuando te hice la invitación gracias a Dofi Manes que hizo la conexión ahí también y Dofi, cualquier respeto sí, Dofi Manes de Digital Red bueno, Dofi Manes, haciendo como es un vecino mío de niño vivimos muy cerca, por eso alguna vez estuve contigo acá, también estuvimos haciendo unas conversaciones allá en el en el Chincou, creo en algún minuto que nos tomamos, y Dofi es mi ahijado, o sea, imagínate el vínculo el vínculo yo tenía tienen harto que ver ahí harto historia, harto cariño y también de niño nos conocemos de como los 13, 14 años entonces siempre hemos estado juntos así que nada, por intermedio de él llegué a la conversa contigo y estoy súper agradecido también porque lo aceptaste y tuviste toda la intención para hacerlo sí, Dofi es un hermano una gran persona tenía un tema con él sí, hace años grabé un tema con él sí, buenísimo sí, oye mira, ahí los puentes altos dices que te han dado una entrevista con Dofi Manes oye, Lengua bueno, lo primero preguntarte ¿cómo está ahí en la pandemia? ¿estás haciendo cuarentena? ¿estás ahí en una cuarentena solidaria? ¿obligatoria? cuéntanos un poquito ¿cómo está eso? obligatoria porque yo estoy acá viviendo con mi pareja acá en Santiago Centro digo yo en la parte norte de Santiago Centro cerca de las tarrias digo yo así que estamos confinados nomás pues no se puede no se puede salir mucho oye Lengua ¿cómo has llevado esta instancia de estar confinado de estar encerrado de estar creando? ¿cómo ha sido también este proceso para ti? bien bien en ese aspecto claro porque tengo más tiempo para poder escribir estamos preparando los nuevos de Tiro de Gracia con el Saturno y también estoy el proyecto mío para Yocacho que si os quiere para el 2021 sacar mi próximo disco solista y ver como qué onda para este año si sacamos algo con Tiro de Gracia con el Saturno oye cuéntanos un poquito si estáis tocando con el Saturno yo sé que vinieron a la Puente Alto estuvieron en el bar donde Flavio sí sí y estáis estáis tocando con el Saturno yo he cachado estuvieron en Casa Parlante también que fue un bombazo un bombazo de eso que hicieron ahí ¿cómo ha sido también el proceso de retomar el nombre y todo este este nuevo proceso de los tiros? bien bien porque lo que pasa es que mira siempre yo converso eso con los periodistas y todo siempre hay un problema acá en Chile no sé si en Chile sino que en todo el mundo cuando hay uno de los integrantes del grupo que se vuelve más popular que los otros y los otros artistas que tengan el mismo talento o más no sé eso lo decidirá la gente se opacan un poco y nosotros con el Saturno los juntamos y pusimos todas las fichas en celebrar los 20 años de la decisión de tocar el toro de la terraza y a la mala fuimos o sea a la mala me refiero que nosotros apostamos todo o por un éxito o por un fracaso claro y gracias a Dios se cumplió lo primero que fue el éxito y el reconocimiento de la gente que nosotros no sentíamos tanto con el Saturno que nosotros lo veíamos como que no sé o a lo mejor una canción mía no sé no teníamos ese cariño tan reflejado por la gente pero cuando hicimos el toro de la terraza celebrando los 20 años de decisión fue un hit super bien después tocamos tres veces ya las tres veces se llenó y una gira nacional con el Saturno y lo ha ido super bien así y ahora hace poco vamos a tener un show que lo vamos a hacer para Pepsi y y ahí estamos ahí estamos estamos sí gracias a Dios la gente lo aceptó súper en buena onda y eso ahora tiro de gracia como tú estamos haciendo las maquetas para nuestro nuevo EPS o álbum que yo me gustaría que fuera más álbum pero ahí no me deja porque tenemos que generar lucas porque tenemos que pagar por la producción también o sea tampoco no es por la buena onda que vamos a hacer un disco nosotros igual tenemos que invertir económicamente y artísticamente en él así como yo lo hice rapero solitario y en mucha inversión en términos audiovisuales en términos de disco en términos de de postproducciones bien bien complejo todo uno dice no pero es que hago un par de canciones pero esa hueá pre post y tiene aparte después qué tema pega para hacerlo audiovisual para hacerle el video claro entonces igual tenemos que generar lucas caché entonces aunque seamos muy tiro de gracia si tengamos reconocimiento en el nombre igual tenemos que hacer lucas para poder pagar toda una producción de un buen videoclip de buena calidad que es lo que tiro de gracia se merece y eso yo creo que la gente va a tener que tener un poco de paciencia con nosotros porque igual estamos el día a día nosotros entonces hoy lengua yo entiendo la revuelta esto el de reconocimiento y en términos personales qué más te pasó la gente te empezó de nuevo a valorar te dieron un sitio te empezaron a reconocer también siempre ha estado presente en la escena del hip hop 2 o sea no es algo ajeno siempre siempre ha sido mencionado desde los inicios desde cuando tus casas pasaban en las maquetas pero hoy día después de no sé 25 o 30 años de haber comenzado en la carrera del rap hoy día qué te ha pasado también con este reconocimiento con los 50.000 seguidores en Instagram con todos los que te escriben con todo la buena onda es bacana es bacana porque como te digo esos 50.000 seguidores que tú nombrás 54.000 hoy en día es una cuestión netamente como te digo orgánica ¿cachai? yo no hago no pago por publicidad ni con proseguidores nada la gente que sabe sabe por qué está en la que está ¿cachai? entonces igual es bacán eso porque es muy fácil para grandes artistas comprar seguidores sí, claro y yo por mi parte no la gente me sigue porque sabe quién soy y además que la gente que me seguía en tiro de gracias es gente que ya es adulta que no sigue tanto la cuestión de Instagram y todo eso y igual es bacana igual es bacana como como la música de uno ha entrado a la nueva a la nueva ¿cómo se llama? a los nuevos seguidores también ¿cachai? y eso me hace y yo pensé que mi generación era puro de Facebook y todo el cuento y no es tan así igual igual me me anima harto ¿cachai? bueno, ahora tus seguidores somos cuarentones todos los que estamos en la escuela somos los que te seguimos o sea dentro de ese rango se me yo quiero contar una anécdota con eso yo en el año noventa y siete compré el disco el cassette de ser humano ser humano es el único la única música que me he comprado en la vida y tengo ese cassette aún buena nunca me he comprado ningún otro cassette ni nada tengo el cassette porque yo no tenía ni siquiera para escuchar si bien en esa época pero año noventa y siete me fui a comprar el cassette cuando estuvo entonces también hoy día eres la banda sonora tu voz es la banda sonora de muchos de nosotros o sea eso es ser papá eso es ser mamá hay una cantidad de canciones dentro de esa cuál es la más querida de esa época la que a ti más te guste la que más me gusta a mí no sé es que lo que pasa es que me cuesta me cuesta más o menos porque me cuesta más o menos decirte porque lo que pasa es que para mí cada canción tiene una temática distinta entonces yo le veo el cariño y le veo el cariño porque son distintas temáticas caché de no repetir temáticas las canciones entiendo pero bien así o sea para mí viajes sin rumbo fue un tema súper especial porque lo que pasa es que yo tenía nosotros teníamos mucha presión del sello y se veía que a mí como artista no me querían apoyar mucho en todo caso caché y de hecho el productor el camino sin tolesi yo te hago súper sincero conmigo no trabajo nada nada la estructura de viajes sin rumbo la el coro la temática todo eso viene de mí yo lo escribí y aparte Gastón Gavarro fue el que me hagan mucho para que yo sacara esa canción porque yo ya no no tenía muchas ganas de hacer un tema solo y el Gastón Gavarro fue el que me incitó a que yo hiciera una canción por lo menos una para el disco ser humano y esta canción se transformó en lo que se transformó después fugí gigante y eso y eso es lo que me dio fuerza a mí para que después rapear más canciones en decisión y después decisión las dos singles fueron de mí pero sin que yo presionara al sello sino que el mismo sello fue el que dijo oye sé que vamos a sacar dos canciones de singles caché siendo que Saturno tenía más canciones que yo ahí pero eso fue decisión del sello pero también las tuyas son las que agarraron las tuyas fueron las que agarraron sí fue igual bacana fue bacana igual porque como te digo yo no tenía tantas canciones de decisiones Saturno se había puesto a escribir más canciones pero desgraciadamente no era solo mi decisión tirar temas single para ese disco había un sello oye oye lengua y de la época ¿qué es lo mejor que te pasó en la época cuando tus casas empezaron a a venderse a moverse ¿qué fue lo mejor de la época? pucha lo mejor mira es que son varias cosas porque mira mucha gente no sabe mucho de cómo se creó el ser humano nosotros cuando creamos el ser humano yo en lo personal yo había tenido problemas en mi casa porque yo no ganaba plata de la música yo había firmado el año el 96 había firmado con la Emmy pero yo no ganaba ni un peso caché y el año 97 nosotros empezamos a hacer el demo del ser humano el año 96 hicimos los demos del ser humano y yo en ese tiempo yo estaba en la calle yo el ser humano yo lo grabé en la calle yo no tenía no estaba en mi casa tuve una pelea en mi casa y me fui a quedar en casa de amigos y así lo hice yo andaba con una mochila con unos discos y unos calzoncillos y chau la gente no sabe en la interna los sacrificios que uno hizo para poder crear todo ese material porque nosotros teníamos un hambre espiritual artística y también económica cuando yo creo que muchos artistas cuando les va bien a la primera es porque realmente tienen ese hambre y claro entonces fue eso nosotros nosotros éramos unos jóvenes que ya no que no estábamos trabajando ni estudiando nada estábamos dedicando 100% a la música sin ganar ni uno cuando sacamos los demos arma calibrada nosotros yo iba al Perza Vivo Vivo y los veía que los vendían a 500 pesos el cassette pirateado era una cuestión que yo lo regalaba entonces muchos años tiro de gracia nunca ganó plata no generó recursos ningún recurso a vuelta no nunca ganamos plata nosotros entonces después mira y otra cosa que la gente no sabe es que cuando el ser humano cuando el juego verdadero pegó número uno en las radios nosotros no teníamos ni un peso yo no tenía un peso compadre pero si firmaba autógrafos todo el día 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 y de hecho yo hasta les pedía plata a los cabros para irme a la casa porque yo a veces no tenía plata ni siquiera para irme a mi casa o sea son cosas que la gente no sabe si nosotros no tenemos nada 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 cero entonces después claro empezamos a ganar plata y todo eso yo después me fui a vivir con el Saturno viví un año con él arrendamos un departamento y todo porque yo ya yo viví muchos años en San Ramón con la casa de mi abuela y no quería estar más ahí quería tener mi independencia como persona y empezar a madurar yo ya tenía 21 años cuando saqué el ser humano entonces eso la gente a veces no sabe la gente piensa que uno te volvís conocido te volvís magnate de una y tenís carrete eterno y hueveo y mina bueno sí carrete y mina así hubo cachai oye si yo leí en algún momento salió un reportaje súper extenso en el de clínica de ustedes en algún momento que hablaba sobre esto sobre sobre rock sexo y desenfreno ¿fue tan así? ¿fue como se explicaba ahí? mira en lo que como te digo económicamente no en lo que es hueveo carrete por culpa de otra de una persona sí pero en mi parte yo te lo digo bien sinceramente por mi parte no yo gracias a Dios yo nunca me he metido ni coca ni he tomado hasta hacerme mierda el hígado nada yo soy una persona astemia aunque muchos no lo crean y porque me vean flacos muchos me acusaron hasta de pasta vacero yo ni siquiera fumo y yo soy diabético yo soy diabético y soy independiente yo me descompensé por la diabetes a mí casi me dio un coma cachai y la gente siempre piensa que el guadón que se dedica a la música es un guadón jalero rentado cachai entonces es una percepción que la gente por fuera siempre lo bebo y a mí incluso la gente de mi familia piensa que yo estoy forrado en plata que yo soy casi como un Snoop Doggy Dog chileno cachai entonces bueno así lo hago ojalá 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 oye lengua y bueno eso es parte como de la banda sonora de todos nosotros de los que tenemos 40 cachai eso sonó eso nos gustó los tiros los escuchamos 200 veces y aparte que escuchamos nos metimos en el hip hop en cierto modo porque ese hip hop nos llevó a entender algunas cosas que no manejábamos y no sabíamos nada de lo que era o sea empezamos a ver la unión entre el break entre la pintura entre el rapero entre la pinta usando un sombrero como lo usabais tú en algún minuto y hoy día está ahí seguía haciendo música está el distinto el vertiente sacaste hace un año un tema con el Jimmy Fernández de otro vieja escuela sacaste pasó lo que pasó con Casa Parlante todo ese proceso ha sido también gasto un inmigrante que me parece un temón que tienes con tu señora es un temón lo que cuenta y que al final sigues poniendo en el tapete temáticas que siguen pasando cosas que nos siguen afectando a todos como está el proceso tuyo de creación hoy día de lengua dura rap artista sí mira para mí el rapero solitario es un disco que quise hacer con una marca de esta época ojalá que en 10 años más la gente se acuerde y diga hoy este buen sacó un disco y estaba este buen de presidente Piñera estaba la guada de Donald Trump estaba la cuestión de los inmigrantes acá entonces yo quise marcar mi época esta época la quise marcar en un disco ¿cachai? y eso eso fue es lo que lo que traté de hacer en el rapero solitario que yo como te digo el rapero solitario yo nunca pensé que lo iba a sacar hasta en vinilo nunca a mí yo tengo un sello chiquitito apoyando igual y que ellos fueron los que me sacaron en vinilo ahora va a ser después de que pase toda esta mierda si os queremos va a salir casete y en compact entonces cachai yo nunca pensé que mi disco como solista porque yo te digo yo tengo 44 años yo empecé a los 16 años en tiro de gracia yo toda la vida estaba en tiro de gracia toda la vida he estado con un grupo he trabajado con otras personas ahora claro estoy con el saturno pero remar mi propio barco nunca tuve la personalidad de hacerlo cachai porque es pega es pega es mucha pega es mucha responsabilidad pero igual yo reconozco un buen sabor de boca tener todo cerrado con ese pequeño reconocimiento que la gente me da mi hermano por ejemplo el seco sánchez que me hizo fumurar en la calera en el video de distinto increíble vean disculpa vean vean el clip y vean al seco sánchez trabajando que es uno de los mejores grafiteros del mundo hoy día el seco ha grafiteado a la anita ha estado grafiteando al víctor a víctor jara bueno lengua dura en ese clip que es muy bueno pero además eso está el desarrollo del 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 graffiti particularmente y también una unión entre las ramas que suena importante la unión entre las dos ramas y claro que sí entonces mira al principio yo no me tomé en serio me decía él porque yo me lo topé por acá por las tarrias él estaba haciendo un mural en las tarrias y él estaba en la grúa bien arriba de la grúa y el loco va a saludarme me dijo oye hermano todo bien y todo me dijo yo te voy a regalar un mural yo no le creí me dijo ya mañana juntémoslo y te compro tu vinilo él fue compró el vinilo escuchó el vinilo y dijo ya vamos a hacer un videoclip aparte del mural te voy a hacer un videoclip y entonces yo me siento honrado que una persona como el Sánchez que tú decís como tú le decís y es muy cierto lo que decís el Sánchez es uno de los mejores muralistas del mundo ahí ha gastado económicamente él hizo todo el video todo el video yo fui para allá y rapeé y chao él hizo todo entonces ya con ese reconocimiento yo ya me siento más que pagado más que pagado honrado y de hecho el otro día yo subí una foto de una niñita de cuatro años de la calera que todo el día pasa en auto bueno cuando podían salir y miraba el mural y decía mira papá esta lengua mira papá o sea ver esas reacciones a mí ya me recompensa todo o sea yo no soy un maluma ni tampoco un batmune yo tengo muy clara esa hueá no tengo millones de seguidores en Spotify pero esos reconocimientos son grandes a mí también me escribió una amiga que había sufrido de cáncer que le ganó el cáncer y me dijo tu música me motiva eso ya es sentirse pagado un hermano de Perú también que me mostró su hijo poniendo poses de raperos con el vinilo de rapero solitario entonces ya cuando tú generas esos cambios en las personas es que ya hiciste una revolución empezando por ti mismo y también por tu entorno aunque sea pequeño ya hacía ese cambio entonces yo me siento súper honrado oye oye y dentro de eso bueno siempre estuve conversando con con Buffon un animador de la BDM hace unos días y y hablamos un ratito hablamos un ratito con el Buffon y yo le preguntaba al Buffon bueno particularmente está está anclado en Canadá ahora tres meses no se puede venir con el coronavirus pero le preguntaba quiero ir al hip hop para él ¿cachai? y él me contaba desde el corazón creo que es para ti también el hip hop para que lo entendamos todos los que estamos acá que no todos vivimos el hip hop estamos vinculados a la música al rap en cierto modo pero ¿qué es el hip hop lengua? el hip hop es vida es vida es vida es vida mira yo siempre ahora en Instagram estoy escribiendo que la hermandad dentro de la humanidad es una utopía pero para mí el hip hop es eso es hermandad aunque sea una utopía yo sé que los seres humanos muy difíciles que se unan intereses de por medio pero por ejemplo personas como el Seco Sánchez para mí son hermanos ¿cachai? el loco se me acercó de la nada y me ofreció un mural él hizo toda su pega y ahí te das cuenta que hay hermandad en el hip hop yo fui a la calera conocí a las minas que bailaron en el videoclip las chiquillas de hip hop del vagón que tienen un taller allá y eso es hermandad eso para mí eso para mí es hermandad y yo haber limado mi aspereza con el Saturno y ahora trabajar como dos hombres maduros en la música de manera seria eso para mí ya es hermandad oye lengua y volviendo al pasado ¿cómo entraste al hip hop? ¿cómo llegó a ti? ¿cómo te volviste rapero? sí, mira yo lo que pasa es que el hip hop acá en Chile al principio era muy chico chico, chico como una comunidad de 500 personas de ahí y quizás hasta menos lo que pasa es que yo tenía un amigo que el hermano de él hermano que ya es adulto él bailaba break en los 80 y él después porque aquí tú sabes que llegó de moda en la época que llegó el break dance acá en Chile estábamos todos en dictadura y no había nunca iba a haber información estaba todo tú sabes este loco le regaló los casetas al hermano y este loco me empezó a hablar de hip hop a mí y claro yo en el 26 de Santa Rosa nosotros nos juntábamos los flippers del 26 de Santa Rosa y ahí empecé a escuchar rap yo porque a mí siempre me trajo el rap yo escuchaba Tecnotronic Virtual Limit después eran nada que ver con lo que hago yo ahora porque en ese tiempo nosotros no podíamos googlear nada ni entender de la cultura lo aprendíamos de boca a boca entonces ahí un amigo con mi amigo Rodrigo Calderón que él es gay hasta el día de hoy empezamos a escuchar rap y yo me volví fanático del hip hop con Public Enemy y de ahí después al otro año empecé a descubrir que había hip hop en Chile con un amigo mío que tenía un vinilo de un rapero gringo que se llama D-Nice y que él rapeaba sobre el papá hizo un rap que me marcó mucho a mí que él hablaba del papá que era cólico y de ahí yo me inspiré y empecé a hacer un rap y eso fue mucho antes de Tirogracia porque yo estoy hablando del año 92 yo ya tenía Tirogracia pero no me sentía pero es como preparado quizás para tirarme como solista entonces yo después ahí yo conocía Juan Satío y ahí empezó Tirogracia porque Juan Satío estaba con el príncipe Toyillo y ahí yo me metí a Tirogracia y ahí historia conocía así que más o menos oye lengua primero saludo a los chiquillos de Digital Red que nos mandan saludos ahí ahí está Tofi Manis está Polo Aices y está Elberna el DJ Select saludo a los cabros síganlo en su cuenta Digital Red punto oficial ahí puro cariño para los chiquillos que ha sentado en su puente del Tino puro respeto para ahí puro buena onda oye lengua y con respecto a eso ¿qué te parece hoy día todos los juniors que han salido los freestyleeros nuevos todos los BDM todos los que están en la ola rapeando a mil por hora mira yo respeto es una música súper evolutiva hermano súper evolutiva todos los días salen raperos y todo la cuestión de freestyle claro yo creo que hoy en día a los cabros chicos les gusta el freestyle más que por el talento del rapero que no lo niego no digo que no lo tengan lo tienen ¿cachai? porque ser freestyle hay que tener una habilidad mental súper buena aparte de flow y métrica ¿cachai? pero yo creo que al cabros chico le gusta esa hueá más por el bullying más que por la talla más que por la pelea que genera el freestyle esa pelea que se hace de humillar uno al otro porque al cabro chico le gusta esa hueá de alas bromas la talla el bullying el bullying el bullying claro el bullying yo creo que es como el secreto que atrae a los cabros que era que era demasiado llamativo que el evadió toda la vida estudiar le descargaba el colegio y cuando empezó a hacer buen freestyle necesitó estar al día en las noticias en la información en la historia en las palabras en una cantidad de cosas que antes no pescaba pero tenía la obligatoriedad porque su cabeza en algún minuto quedaba corta no tenía más palabras no tenía más sucesos que se cortaba entonces tuvo que ampliar la cabeza lo que yo te decía sí yo respeto mucho la pega de los freestyleros yo tengo varios amigos que hacen freestyle que no hacen nunca han grabado rap en su vida y que hacen pura batalla de freestyle lo que sí y yo lo digo acá sinceramente lo que sí hay que tener en cuenta cabro que el hip hop es un movimiento y que tiene una ideología ¿cachai? a mí no me molesta que un freestylero gane plata o que tenga auspicio o que tenga un millón de seguidores a mí no me molesta eso a mí lo que me molesta de algunos freestyleros que han ido a cantarle a Quique Morandé y han besado los pies de Quique Morandé ¿cachai? hay un margen ya ¿cachai? hay que tener mucho cuidado con ir a los medios y meterse con personas que han hecho estas violaciones de los derechos humanos yo no lo haría ¿cachai? yo no lo haría yo no diría Quique Morandé oye Quique Morandé es el mejor el mejor programa de Chile y la huevada y la huevada no, ni cagando ¿cachai? eso ya es es pasar mucho el culo por así decirlo disculpa la palabra pero por esas cosas en la vida me tocó estar con Afrika Bambata hace un rato me tocó estar con Afrika Bambata porque grabamos algunas cosas con él y en alguna de esas conversaciones él dijo que hace más de 40 años que el hip hop estaba definido que cualquier cosa que estaba fuera de esas definiciones que son las que tú nombras no es hip hop ¿cachai? que ellos lo definieron hace mucho rato y que hay una cantidad de cosas que no puede ser porque no se pueden vender vender no digo no ganar plata sino vender como tú lo dices claro no si nadie está diciendo que los raperos no ganen a mí me llena de orgullo que existen marcas de ropa hechas por por raperos como Gotle por ejemplo como Hardfly como Ring mira de hecho yo ando caca mira esta es la polera el polerón del rapero solitario que me lo hizo la marca chilena yo no estoy en contra de que los raperos ganen plata hermano para nada es como es como ¿cachai? y salero que van a cantar por ejemplo aquí que Morandé y toda esa hueá son entertainment nomás son hueones que no están metidos en la cultura del hip hop porque cachan de las bases de la cultura tienen un talento pero una hueá es rap y la otra hueá es hip hop ¿cachai? yo creo las dos cosas ¿cachai? porque como te digo yo en lo personal yo le voy a decir a Kika Morandé que es un divino ¿cachai? me importa una mierda se dijo culiado yo acabo entonces o a la Patricia Maldonado o todos esos cachos ¿cachai? no me interesa no es mi yo vengo de una época que en el rap si tú no cantabas y en contra de la no eres rapero en la época del principio de los noventa finales de los ochenta si tú no si tú no si tú no escribías algo en contra de la dictadura o hablabais de tu población o hablabais de la injusticia que estaban pasando hasta el día de hoy siguen no eres rapero pues bueno hay una hay una nueva camada de cabros que ya uno se vuelve famoso y después lo dejan se vuelven traperos o se vuelven reguetoneros oye lengua oye lengua y que dentro de eso que música escucháis que raperos escucháis chileno o latino que estás escuchando que música escucháis tú mira ahora latino así en habla hispana he escuchado harto uno que se llama solitario porque mi disco se llama el rapero solitario y un día estaba buscando por youtube y acaso había algo con el con referencia al nombre y me topé con un rapero que se llama solitario que es como es como la versión no es cervero y si la gente quiere escuchar un rapero bueno solitario el hombre hermano porque un buen que hace hip hop y nunca ha mostrado su cara siempre pone como el buen es súper deprimido súper así oscuro oscuro ¿cómo? hace rango oscuro sí buenísimo 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 yo eso lo recomiendo y de rapero gringo escuché el último tema de Snoop que tiene con unos guanes que hacen como corrido mexicano y buenísimo super bueno y como man de ground escuché el último de 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 que se escribe de 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 un rapero gringo que hace hip hop boom clásico bien y tiene el medio flow el buen de hecho el buen ya venía a Chile ahora pero por la hueá del coronavirus se suspendió el show y ya estará en Chile se bajó se bajó por la hueá del coronavirus entonces ese eso es lo que estoy viendo ahora oye lengua y alguna película alguna serie que estén mirando que nos recomendí mira la última película que vi me encantó compadre que se la recomiendo full a la gente es El hoyo Netflix está en Netflix El hoyo El hoyo El hoyo buenísima buena 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 de hecho yo le tenía fobia a las películas de Netflix pero El hoyo algo en la cabeza bueno oye voy a ver Parásito buenísima también Parásito oye lengua nada te pasaste por esta media hora de conversa muchas muchas gracias por el espacio también por la buena onda también y por el cariño también con los chicos de digital con el Dofi por haber tenido el tiempo para poder conversar esta media hora en CoronaVivo así que te pasaste lengua de verdad un honor poder conversar contigo igual gracias un saludo a toda la gente y gracias el nombre CoronaVivo está súper bueno te felicito por ese nombre súper debería ir para atentar ese nombre súper bueno en serio CoronaVivo muchas gracias oye chiquillo les cuento primero solo para cerrar lengua muchas gracias esta entrevista la subo en YouTube ahí la pueden encontrar mañana así que nada síganos en la cuenta estamos en el canal la próxima semana tenemos nuevos invitados de todo tipo ahí vamos a estar con Néstor Morales ya está confirmado por la otra semana así que estamos en esa mano lengua te pasaste muchas gracias 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 grande Emilio ahí puro respeto lengua muchas gracias que estés bien chao hermano vale igual oye chiquillo nada se pasaron por la conversa de hoy día por la cantidad de gente que estuvo conectada en arroba Emilio el Mago en YouTube voy a estar subiendo las entrevistas mañana va a estar la de lengua buena onda muchas gracias por el apañe ayuda a difundir los flyers de la gente que no es tan conocida que también es re importante dar a conocer todo lo que está pasando seguramente el martes de la otra semana comenzamos de nuevo con las entrevistas así que muchas gracias Pablo Renca Lanacha está quien más todos los amigos que se fueron sumando a esta conversa sean todos bienvenidos sigan la cuenta arroba Emilio el Mago en Instagram arroba Emilio el Mago en YouTube ahí estoy subiendo todo el material que estoy generando en las entrevistas de Corona Vivo vamos por la entrevista número 28 29 la otra semana se está moviendo estos actos así que dejen ahí en los comentarios si quieren que entrevista alguien en particular si tiene algún contacto alguna red algún amigo estamos llamándolo a todos le estamos pidiendo a todos que se sumen a esta Corona Vivo así que dura media hora y nada puro cariño buena onda nos vemos colectivo fotográfico siguen a colectivo y un bajo fotográfico y un bajo renca que son tremendos en la fotografía un equipo re potente cuando a un rapero no sé cuando a un rapero de las tocatas de Paula Hermano buena verde aguante verde igual para la bobita que viene ojalá con la marraqueta bajo el brazo nos estamos viendo chiquillos muchas gracias por todo nos vemos en Instagram nos vemos en Facebook nos vemos en YouTube adiós gracias 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 gracias